La botella Con sabor a cumbiamba Ay, al sentir los sabores Cuando bailo en la cumbia Yo comparte tambores Ay, que me llama y me gusta Ay, si no baila conmigo Yo no voy a la cumbia Vamos a bailar la cumbia Ay, que me llama y me gusta Ay, que me llama y me gusta No se alegran las fiestas Ni se forman parrandas Si no traen la botella Con sabor a la caña Ay, al sentir los sabores Cuando bailo en la cumbia Yo comparte tambores Ay, que me llama y me gusta Ay, si no baila conmigo Ay, no te llevo a la cumbia Ay, que me llama y me gusta Ay, que me llama y me gusta Ay, que me llama y me gusta Y me gusta una cumbia Gracias por ver el video.